Muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a otro videotutorial de Hearts of Iron 4. Hoy os voy a presentar una batalla naval y os la voy a explicar de lo mejor detallado posible que puedo hacer. Bien, he cogido a Alemania, ya se ha establecido lo de la guerra contra Polonia, con lo cual me enfrentaré a Reino Unido y Francia. Y bueno, como sabéis, normalmente la flota alemana suele caer en picado contra el combinado de ambas. Yo no tengo demasiadas esperanzas, para qué engañaros, pero voy a dar lo mejor de sí para intentar hacer el máximo daño posible a sus flotas. Voy a establecer ya de paso los aviones aquí. Muy bien, para empezar, tecnologías, me he puesto en lo siguiente, doctrinas navales, he utilizado interdición de comercio, porque al fin y al cabo es la primera que les viene a los alemanes. Y he utilizado las dos siguientes, ha subido hasta el segundo nivel la guerra submarina, para aumentar el ataque de los submarinos. Y por otro lado, he mejorado los buques capitales, para que tengan mayor organización, tanto crucerios de batalla como los acorazados. Esto me permitirá que no huyan tan rápido. Por otro lado, en políticas, me he utilizado este para aumentar el blindaje de los acorazados y portaaviones, aunque bueno, portaaviones desgraciadamente ahora mismo lo tengo. A lo mejor hubiera sido una buena idea, pero eso ya lo probaré para la próxima vez. He utilizado a este especial para ataques de buques principales y así librar un combate más salvaje. Y por otro lado, un ataque naval antiaéreo más 15, porque al fin y al cabo, como ya sé que los Reinos Unidos y Francia usan portaaviones, lo mejor es que yo use todo lo antiaéreo posible. Bien, mi flota está compuesta de lo siguiente. Les tengo con un acorazado súper pesado, un acorazado de segundo nivel, dos acorazados simples, que son los que te van de base, tres cruceros pesados porque no me ha dado tiempo para poder hacer más, y cruceros ligeros a tope. Bien, luego tengo destructores que son los que me dan de base, más submarinos, que es un buen numerito de submarinos, y he fabricado todos los que estaban de base también en la cola. Bien, a ver, os digo con sinceridad, es una flota ligeramente blanda, tiene muchos buques ligeros, con los cuales van a ser muy fácilmente que los hundan, pero por otro lado tengo un acorazado súper pesado que puede ser el que reparta la pana. Esto lo único que me sirve es que bloqueará la mayoría de los proyectiles y disparos que deshagan hacia los buques a los acorazados de línea. Y por otro lado también me servirán para, sobre todo los acorazados ligeros, perdón, los cruceros ligeros, que son los que mejor antiaéreo tienen, pues servirán para un poco contrarrestar los ataques aéreos que me vengan desde los portaaviones. Por otro lado, los submarinos, bueno, tengo la esperanza en que actúen de una manera correcta y se mantengan el tiempo suficiente escondidos hasta lanzar los primeros torpedos que suelen hacer siempre el máximo daño. Luego caen como moscas siempre los submarinos. Bien, ¿qué más os tengo que contar? Sí, voy a intentar plantar cara aquí en el mar del norte oriental. Lo tengo preparado de una manera para que aquí, voy a quitar estos dos, pueda utilizar estos bombarderos navales para intentar compensar un poco la carencia de aviones que tengo y estos 120 cazas para también contrarrestar un poco lo que ellos tengan. Bueno, pues voy a darle ya. Los planes de batalla aquí ya están hechos, así que bueno, no es que me vaya a preocupar mucho lo que ocurre ahí. Lo suyo es que para la batalla utilicemos buscar y destruir. Esto lo que hará es que la formación no sea tan extensa y entonces cuando entren en un combate naval, entren el máximo número de barcos posibles al inicio de combate. Bueno, empiezan las broncas. Esperemos que los de Danzig, pues voy a ordenarles que vayan directamente ahí a Danzig, que si no siempre se les olvida y eso es una molestia que ni os imagináis. Bueno, a ver si hay suerte y pronto lo echamos en algún sitio bueno. Ahora, en cuanto haya una batalla naval aquí, que será cuando se unen los otros dos bandos, saldrá aquí un símbolo de batalla. Bien, se han unido a los aliados. Se han unido a los aliados. Vamos a ver en qué queda esto. Oh, mira, aquí tenéis. Este es el simbolito de combate naval. Y aquí se ha librado uno. Bueno, justo donde ha alcanzado mi radar, afortunadamente. Bien, vamos a ver a ello. Bien, este es el combate. Aquí tenéis la flota enemiga, aquí la nuestra. Su almirante tiene habilidades 3, el mío 5. Esto lo que me permitirá es tener un poquito más de... como puntería y mayor coordinación. Por ellos lo que tienen es estratega superior, lo que hace que los números de barcos al primer contacto sean un 25% más. Eso es decir, estos barcos, como podéis ver, hay una línea de barcos que está ya presente en el campo de batalla y luego hay otra línea de barcos que todavía está por llegar. Aquí, por lo que se ve, solo han llegado dos cruceros, uno o dos pesados y 15 destructores. Y parece que le queda algo más por venir. Bien, el clima es bastante importante porque el clima es lo que afecta es que si los... cómo van a entrar los aviones o no. Por ejemplo, si llueve, como podéis ver, los ataques navales son más difíciles, luego también los aviones no pueden participar en lluvias, muy potentes, o si lo hacen van a tener muchos accidentes. Y por la noche también pasa que no pueden luchar. Voy a avanzar así un poco. Bueno, ahora mismo la barra sale que dice... que está ligeramente más hacia mi favor. Eso significa porque es que hay más número de barcos en mi helado. También eso lo que indica es que mis barcos van a tomar la iniciativa y van a avanzar hacia la flota enemiga. Normalmente la IA, cuando se ve muy superada, intenta esperar a que venga el resto de su flota. Como podéis ver, ya aquí ya empiezan a unirse el resto de barcos. Y bien, vamos a ver. Ahora mismo, un clima despejado. Son las dos, así que los aviones están luchando. Hace 21 o 50 de maravilla, debido a que es el exigente y fue devolvido por el enemigo. Daños al 9% en turines. Es decir, a uno de estos barcos, efectivamente, los ha dañado durante estas horas. Hacen los aviones... Bombarderos navales actúan dos veces al día. A lo largo del día, ¿de acuerdo? Luego por la noche se tienen que retirar. Mira, ¿ves? Tienen ahí un portaaviones. Eso va a ser una molestia enorme, os lo garantizo. En un principio, mis cazas intentarán hacer lo que puedan para contrarrestar a los suyos. Aquí, como podéis ver, ya empiezan a hacer más daño. Han derribado unos cuantos. Y bueno, ahora empiezan a acercarse las flotas. Esta es como, digamos, el punto intermedio entre las dos. Aquí es donde, digamos que es como una zona donde se va a entablar el combate. Ahora aparecerán unas flechas, seguramente. Oh, mira. Primera baja. En un destructor ha sido hundido. Por Snarsenhorst. Creo que son estos tíos. No estoy seguro quién habrá sido. Ah, bueno. Esta ha sido la... Aquí se pone el apilamiento de bajas, ¿de acuerdo? Ah, y aquí aparece quién ha sido el que lo ha hecho. El acorazado... Creo que ha sido uno de mis acorazados. No estoy seguro. No sé quién ha sido el simpático que ha destruido el primer destructor. En fin. Estas barras significan que están empezando a disparar aquí. ¿De acuerdo? Irán disparando allí. Luego, a lo mejor, cuando estén más al alcance de otras flotas, se estarán disparando a los otros lados. Aquí ahora se empieza a ver más intercambio de tiros. Por ejemplo, aquí están luchando con la fuerza al 100%. Supongo que estos empezarán a sufrir daños. Por ejemplo, ¿veis? Aquí hay un destructor mío que se está retirando. Ha sufrido de... Se ha quedado su casco en un 22%. Es decir, si lo dejan en cero, lo hunden. El resto está intentando disparar. Por lo visto, para devolver el fuego. Y aquí ya se empieza a librar en un pequeño combate. Aquí en los submarinos están unos que están todavía ocultos. Se desconocen todavía. Y otros que sí que saben dónde están. Los que están ocultos normalmente se rebelan cuando están lo suficientemente cerca para lanzar los torpedos. Así que, bueno, esperemos que hagan bien su trabajo y causen el mayor número de bajas. Aquí, bueno, pues se está librando en combate con los buques de línea. Esto es lo clásico normalmente. Se empiezan a matar así. Y los... Y cuanto más cerca se pongan unos de los otros, pues más daños se empezará a ver. Ahora, por lo que parece, no pinta tan mal. 14 destructores contra 4 míos, por ahora. De todas maneras, queda mucha flota. Y es más, ya viene la británica. Que eso ya es lo de doloroso. Son ahora 3 portaaviones, con uno bastante dañado. Han sufrido bastantes bajas de sus cazas. Y yo también he sufrido bastantes. Pero bueno, dentro de lo que cabe, parece que los antiaéreos han hecho bien su trabajo. Eiflot, como podéis ver, los destructores ya están huyendo porque se han quedado hechos pena. He perdido 10 de ellos, ellos 28. Se están huyendo dos cruceros ligeros. Mientras el resto está luchando. Y bueno, aquí ya empiezan los acorazados a hacer su trabajo. Veamos qué tal sale. Parece que siguen luchando ahí. Los submarinos ya han aparecido y están causando todo el daño posible. Aunque ya es garantizo, tal como está la situación de los submarinos, van a caer todos en picado. Estoy muy seguro de eso. Bien, ahí aparece que uno de mis acorazados cruceros pesados se ha hundido y otro está sufriendo muchas bajas. Veis, como podéis ver, estos cruceros ya han caído. Que de esas con el spam. Ya solo me quedan los acorazados luchando. El resto está huyendo. Ah, y los submarinos parece que han hecho un buen trabajo. Bien, esta señal significa... Bueno, exacto. Que los submarinos tienen un barco grande con fuerzas bajas. Sí, efectivamente. Seguramente los acorazados. Bueno, parece que ya terminó aquí una de las batallas. Se estará librando otra en un sitio donde hay cinco submarinos. Bueno, será porque estarán huyendo. Aquí os sale el informe de batalla. Si clicáis en él, os dirá qué ha sucedido. Según esto, una victoria. Bueno, yo discrepo un poco. Bueno, aquí veis las bajas. 39 destructores franceses. 5 destructores británicos. Ha caído un crucero pesado y un crucero ligero. Y luego sí que les he hecho pupa a sus cazas. Por el otro lado, yo he sufrido 12 destructores menos. Los tres cruceros pesados, que eso parece que no, pero es bastante doloroso. Y cinco cruceros ligeros. Luego de submarinos, bueno, ocho. No está mal. Es decir, de una flota de 56 contra todo lo que me han tirado, pues bueno, les he plantado cara valientemente. Parece que se está librando otra batalla ahí cerca. Y supongo que ahora mi flota, lo suyo es que se retire, porque ya han hecho un buen trabajo. Lo ordenaré que ahora cuando pueda, salga de ahí pitando, porque eso, bueno, en fin, ahora parece que se han enfrentado unos submarinos sueltos. Para poder llevar las cosas a su sitio, para poder llevar a reparar, tenéis que darle a este botón que ya está dado. Ahora ya solo falta que la flota mía escape de allí. Y bueno, parece que dentro de lo que cabe, 56 barcos contra todo lo que se me ha echado encima, le he causado suficientes bajas. Bien, qué deciros, no puedo considerarlo una victoria, pero tampoco ha sido una paliza. Mi flota sigue en pie. No está del todo dañada. A ver si ahora la dejan escapar, eso sí, entonces sí que voy a tener un problema. Oh, con algo solo ya ha caído ya, qué bien. Muy bien, ahora estos estarán aquí. Y bueno, pues esto ha sido una pequeña, una pequeña refriegada de que se pueda hacer hecho. En fin, yo como consejos con Alemania, esto ha sido un buen intento que se ha podido hacer. Ya sabía yo de antemano que iba a ser difícil, pero bueno, dentro de lo que cabe, no ha estado tan mal. Mira, aquí por lo visto ha habido varias batallas aéreas que se han cargado de algún que otro ha causado. Yo mi consejo es que vuestra flota la resguardéis en el mar báltico en buscar y destruir. Y hagáis el mayor número de acorazados y cruceros ligeros, y si os da tiempo, unos cuantos cruceros pesados más. Para poder ya cuando tengáis casi 100, intentar atreveros a luchar aquí, o si no, atreveros a luchar aquí. Ya os garantizo que de base la flota aliada es muy, muy superior a la vuestra. No tenéis mucho que hacer respecto a ello. Pero bueno, ha sido dentro de lo que cabe una buena intentona. Dentro de lo que cabe, me he cargado bastantes. Así que, bueno, yo por mi lado estoy satisfecho. Además, fijaos que esto no ha sido, dentro de lo que cabe, ha sido la primera batalla naval. Ha sido una victoria y dentro de lo que cabe, mira, en 4,33 meses tendría el siguiente superacorazado. Y luego estoy sacando unos cruceros ligeros más. Podré luego cambiar la línea de producción para hacer otros tipos de flotas más. Pero bueno, no ha estado mal, no ha estado mal. En fin, espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Sé que las batallas navales suelen ser de las más raras de entender, junto con las batallas aéreas. Y normalmente la gente no suele prestarle más atención, más que clicando, ver los resultados. Os reconozco que hasta yo he tenido que estar así durante mucho tiempo, porque es muy difícil seguir qué está pasando. Espero que os haya, que sea útil para vuestras próximas campañas. Y yo voy a, creo que a partir de aquí, voy a empezar a hacer una serie, no sé muy bien con quién, si con Alemania, Venezuela, como me han sugerido otros. A mí, por mí, intentaría con Alemania al principio, porque Venezuela, lo siento mucho, pero no me parece un país muy interesante para empezar a, sobre todo para enseñar a la gente a jugar. Es un país que, bueno, si ya tienes cierta experiencia, a lo mejor puedes lograr alguna que otra cosa. Pero vamos, casi preferiría jugar con algo que sirva para enseñaros cositas. Bueno, los combates aéreos, también intentaré hacer un videotutorial más adelante, porque a mí aún me falta un poco más de por entender, lo reconozco, y necesitaría, pues, un poco más de tiempo para poder explicarlo lo mejor posible. Sé unos cuantos conceptos de ellos, pero, bueno, cuando ya los controle bien del todo, ya os haré un videotutorial de ello. Pero, en fin, bueno, un placer por haber hecho este vídeo, y que espero que os guste, y, bueno, hasta la próxima.